¡Suscríbete! ¿Quién quiere hacer? ¿Quién quiere hacer? A mí no me retan, chacho imbécil, ¿eh? A mí no me retan. ¿Qué pasa? Dime otra vez si quieres. Pero no voy a divorciar si quieras. Las personas que nos van a ayudar lo van a hacer independientemente de cómo yo vaya vestida. ¿Eh? Y ya sé que tú manipulaste a Maripaz para que se casara con David, pero yo no soy así. ¡A mí no me hablas así! ¿Cómo te atreves a pegarle a tu hija? Es que es un egoísta que no piensa en nosotros. No le importan nuestros problemas. Perdón, pero me tengo que ir. ¿Qué te pasa? Sabes perfectamente qué me pasa. Lo sé. A ver, convénceme. Te prohíbo terminantemente que coquetees con ese muchacho. ¿Con Camilo, mamá? ¿Por qué? Es guapo, educado, tiene tierras. Además es bueno, nadie va a pensar que es hijo de un obrero. No quiero y punto. ¿Por qué, mamá? ¿Te interesa? ¿Te interesa? ¿Te interesa? ¡Tú a mí no me faltas al respeto! Mamá, las dos somos mujeres. Y aunque a ti ya te llegó la menopausa, ¿ah? Todavía tienes ganas, ¿o no? No me faltas para decirme que recibiste una foto del accidente. Que te pidieron dinero y que ya lo entregaste. ¿Me lo acabas de decir? Saqué dinero para el socorro porque Camilo me lo pidió. Se me hace que ahora sí te volviste loca. No me quiera. No me quiera. No me quiera. ¡Ahora, cara de estúpido! Abuel, contrólate, amor. Ahora sí pienso que estás lista para el malencomio. Ven, Maripaz. Gracias, mamá. Nunca puede que me apoyaras de esa manera. ¡Ey! Bueno, pero ¿qué pasa? Te devuelvo la cachetada que recibí de tu abuela por tu culpa. Ahora escúchame bien. Quiero que llegues a un arreglo económico con Iván. ¡Y le dejes al niño! No quiero nada de pleitos legales. No voy a permitir que se arrastre nuestro nombre en el lodo. ¿Está claro? Sí, mamá. ¡Basta! ¡No te metas, abuela! Esta es una conversación entre mi hermana y yo. Yo tengo todo el derecho del mundo a meterme donde yo quiera. ¿Cuál derecho? ¿Sólo porque eres una vieja caduca? ¿Caduca? ¿Caduca? ¡Estás loco! ¡Que te peguen! ¡Que te peguen primero! ¡Que te peguen! ¡Déjala ya! ¡Déjala! Independientemente de que soy la madre y eso también me da preferencia. ¡Dia! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lucía? ¡Que te pasa! 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 ¡Mamá! ¡Este ingeniero! ¡Este ingeniero fue con el juez! Y pidió la patria pública del niño. Y todavía consiguió que mi papá la apoyara. Hola, hija. Pasaba por aquí. ¿Qué significa esto? Mamá, mamá, no es lo que piensas Camilo solamente vino a visitarme Y como estuvo en el campo, pues quiso... ¡Ay, eres una descarada! ¡Descarada! ¡Descarada! ¡Ya basta, mamá! Todo el mundo sabe que este es un delincuente Hasta destruiste la cárcel ¡Lay, ay, ay! ¡No! ¿Cómo puedes tratarme así? El amor le pedí a un becero del antro que... Que la drogara Poderlo hacer mientras estaba inconsciente Tengo miedo que me acusen con la policía Los que me metan a la cárcel Feliz Papá Necesito irme del país ¿Qué pasa? Padre 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 No